Música Las verduras de pecado están cocinadas de calzón, de arroz. Me dijo que chula de cerámica, la chula de bebida. Las costuras. Pero las preguntas van, el peito de pierna, elotito, zanahoria, papa. Y el compresor de arroz. Si quiere arroz y jefe también, sí. Sí, por favor. Gracias. Así que, ¿cómo está aquí? Se dice que me gustaría un té. ¿Un té? Sí. ¿Le pasó la cajita de té? Sí, sí. ¿Esta? Sí. ¿Esta es cabo? Sí. Me gusta gallo. Sí. Yo muestro mi befre, ¿no? Un té. Sí. Esto es de... Es de... Muy bonito. Sí. Yo me encantan los. Sí. Hay una gran variedad. El de fazún. O... A mí me gusta el de Chey. Porque hicimos una vez una exposición en la escuela. Y usé... Lo cantamos y usé el traque ceremonial. Sí. Sí. ¿Esta es? Esa es la voz de Chey. Esa es la voz de Chey. Pero también el recho humano. Ah, sí, sí. Borrado. Es igual como el de Chey. No, no, no. Es de un lado. Es de un lado. Es de un lado. Es de un lado. Es del lado. El de... No, este no. Es solo del lado. Chey. Chey. ¿No? Es de... Es de un lado. Es de un lado. Muy bonito. Sí. Pero yo subí en la Saini y me recordaba que ella entraba por esta casa. Pero no sé si sea esta o qué tal. Al otro lado o a ese lado está. Pero no son de apellidos ahí, ¿no? Creo que sí. Sí, exactamente. Sí, sí. Yo realmente, eh... Ah, ¿usted no es de aquí de todo? No, yo. Tengo exactamente de... Seis años de vida acá. Pero estar en este local hace como siete años. Y es... Ah... Ah... Como en Alemania. No. No sé qué edad no es de aquí. No sé qué edad. No sé qué edad. Pero... Si. De Cuché de Santa María, ¿no? Oh, es Santa María de Jesús. No. Nevas. No, es otra parte. Oh. El... La ciudad es Cuché. Pero... Santa María de Jesús es el que está aquí cerca del volcán de agua. Ajá. Pero Cuché está lejos, lejos de aquí. Es donde usan este tipo de... ¿Este traje de Nevas? este traje es el pueblo de él, porque cada pueblo se identifica por su traje, por su diseño, por su color entonces este es el traje de Piché y este otro es de San Antonio pero es muy bonito, muy bonito el traje de las tejeras de Piché hay dos, el traje que es de diario y el traje que es ceremonial el traje que es ceremonial es como un vestido, un vestido muy largo, muy bonito si tú tienes la oportunidad en el futuro de regresar a Guatemala y visitar esos lugares es muy bonito también ellas se llevan una decoración en la cabeza que se llama tocoyal con el traje de las personas ¡Suscríbete! wow Wauw cuisin si el traje de Tendón si es de Tendón Cerca de la playa. Cerca de El Salvador. Es un whisky. Whisky? No, whisky. Whisky es papa de agua. Oh, papa. No, whisky, whisky es la comida. Sí. Pero el vegetal se llama whisky. Ah, papa de agua. Muy delicioso. ¿Tú quieres probar? Ah, un memento. ¿Eh? Después. Oh, ok. Oh, arroz y... ¿Qué es? ¿Picante? ¿Picante? Arroz. Chile. Oh, ok. Y tortillas. Oh, sí me parece. Sí. Gracias. 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 Son tortillas típicas de Guatemala. Y nosotros la comemos los tres tiempos. Para el desayuno, el almuerzo y la cena. Oh, está muy caliente. Cuando están muy calientes nosotros decimos son tortillas recién sacadas del comal. El comal es el disco donde nosotros cocinamos las tortillas. Mmm. Y esto es chile. Voy a probar un poquito de chile. ¿A ti te gusta comer chile? Sí, me gusta chile, pero... Pero es muy caliente. ¿Qué es? Picante. Ojalá. Ojalá. Es como eso. Oh, caliente. Oh, picante. Oh, sí. Es diferente, picante y caliente. Mmm, está muy delicioso. Mmm, está mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Ok, ya está. Meis. Elote. Elote. Whiskil. Papa. Zanahoria. Oh, zanahoria. Papa, pita. Papa, papa. Patata. Papa. Papa no es whisky. No, este es el whisky. 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 Papel. Papa de agua. Normalmente a ella le gusta mucho como... Especial. 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 Pero algunas veces, por ejemplo, como le dije, yo hago una presentación de construcción y a los que les gusta a veces todo te puedo obtener. No. No. No, pero realmente, como en mi ruta, en mi trabajo, es allá por la reconexión, por el noche, en los pasareos. Ahí es nuestra escuela. Entonces, yo salgo de ahí, en la Autopunt, en la Autopunt, en la Autopunt. Entonces, aquí, tal vez sí pasé, pero pasé desapercibida. Entonces, ahora, yo me recibí para hacerlo aquí. Hoy, una y dos, hágame el favor de tomarse de la Autopunt, cuando quiera, al día de iniciar tu premio. Sí. Porque sí. ¿Sabe qué usted? Que es bien, eh, apuntoso, recomendar. Algo que ya, bueno. Ya, probable. Te explico, porque hay personas que lo saben de sabor, saben... No saben sazonar, o lo hacen muy líquido, o muy espeso. Entonces, todo tiene su cálculo, o sea. Exactamente. Entonces, eh, a veces sí me han preguntado, pero como no conozco muchos, muchos lugares, ¿verdad? Normalmente es como la juevita, el suquisú, o el finjón típico. Pero yo creo que tenemos que ayudarnos a nosotros que empezamos, porque yo no soy de la idea de los ricos que se hagan más. ¿Veis? Creo que nosotros estamos empezando, y podemos luchar, y... Pero tenemos que ayudarnos unos a otros, porque algunas veces desafortunadamente somos egoístas. Jajaja, ¿verdad? No queremos, eh, decir, mire... Hola. ¿Está aquí? Oh, sí. ¿Cómo se llama? 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 ¡Gracias! 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 Pero no todas las personas saben cocinarlo ¿Sí? Como él dijo, se necesita el toque, los ingredientes o el sazón, que el sabor sea bueno. Entonces tiene otras comidas, no solamente como pan, o sea, pepeán, vilachas, chiles rellenos. Como lo que tú comiste ayer. ¿Tú probaste ayer los chiles rellenos? Sí, gracias. ¿Te gustan? Sí, pero no todas las personas saben cocinarlo. Es muy bonito. El guatemalteco, hecho con las vísceras y la cara del cerdo. Se combina con una salsa hecha a base de tomate, afro, cebolla. Y lleva un poquito quesito de pimienta. Y chile huaque y la sazón de este recado, que es el nachulte, una semilladora. Esto es cocino y molido, al cual se le agrega la carne del cerdo. Es un patio con una salsa. Es un guatemalteco 100%. Muy, muy, muy delicioso. Gracias. 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 Rebocando? Sí, hilachas. No, hilachas. Es similar. Realmente que esto es de carne de cerdo y esto es de carne de vaca. Es un guatemalteco 100%. Ojo. Es un guatemalteco 100%. Pues son 60. Pero 40 se los ponemos. Miren a los. Miren a los. Miren a los. Como les digo a veces hago exposiciones que el guatemalteco es difícil. Miren los de todos los procesos, cuando están los sitios, o no se. 35. 30. Y 1. 30. 30. 30. 30. No, me gusta de su color. No, ¿cuáles son los favoritos? ¿El hombre mío o el azul? El azul. ¿Pero no? ¿Pensan? Vamos a empezar. Ok. Ya está. Revolcado. El revolcado se prepara con las vísceras, la cabeza y la cara del cerdo. Se cocina con suficiente agua hasta cubrir las vísceras y la cara. Pon sal para sazonarlo un poco. Luego, que ya está cocinado, entonces nosotros lo cortamos en pedazos pequeños. Depende del gusto de cada persona. Si tú quieres ver los pedazos grandes, los puedes hacer grandes, medianos o pequeños. También necesitas cocinar el tomate, la cebolla, el ajo, el chile pimiento, el chile huaque o el tomatillo verde o el tomate. Todo esto lo cocinas y lo escurres. Escurrir es como quitarle el agua. Luego lo licuas y esta salsa de tomate se la agregas a las vísceras y la cabeza de cerdo que ya están cortadas. Vuelves a probar si el sazón está bien. Si no, necesitas ponerle un poco más de sal o pimiento. Si tú quieres, puedes cocinar el tomate, la cebolla, el ajo. O lo puedes hacer crudo. Crudo es sin cocinar. ¿Verdad? Ya está. ¿Verdad? Ya está. Adiós. Camina. Camina. Vamos. Caminando. Que tengas un buen viaje, una buena suerte. Espero que en el futuro tu regreses a Guatemala y serás bienvenido a Guatemala. Gracias por la oportunidad de darme de trabajar contigo y espero que te haya gustado la clase. Y por favor, es bueno si tú escribes en la página de la escuela que el Instituto Antigüeño es una escuela muy buena y que los profesores tienen mucha experiencia, paciencia y que a nosotros nos gusta mucho nuestro trabajo. Entonces nos vemos chido y buen viaje, buena suerte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!